Por allí soy que remuerto a repuesto Me buscaste en el caso Te esperaste ni siquiera A que los meses se fueran Porque lo hiciste ese amor que tú me diste Por lo menos parecía que era sencillo Me dejaste para dormir en aquella esquina Te esperas lo que comerás Aquella cita Me dejaste, tú me buscaste en el plazo Sin saber, ay, que me había dejado Tonto el corazón Ese que una vez yo te entregué Me dejaste, tú me buscaste en el plazo Sin saber, ay, que me había dejado Tonto el corazón Ese que una vez yo te entregué Y tú a Juan Amar con la mano arriba Y ahora me llamas por teléfono A decirme lo que ya sé ¿Y qué te decía, pa' ver? Primero que yo, primero que yo ¿Por qué no tuviste el valor? Mira, 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 mira ¿Por qué no tuviste el valor? ¿Por qué no tuviste el valor? ¿Por qué no tuviste el valor? Primero que yo, primero que yo Me dejaste, tú me buscaste en el plazo Sin saber, ay, que me había dejado Tonto el corazón Ese que una vez yo te entregué Me dejaste, tú me buscaste en el plazo Sin saber, ay, que me había dejado Sin saber, ay, que me había dejado Tonto el corazón Ese que otra vez yo te entregué Te entregué, te entregué Te entregué, te entregué Te entregué, te entregué Todo mi amor, todo mi ser Yo te entregué mi corazón Te admiro, maíz Me lo pedí Ah, uh, eh, eh ¿Cómo dice? Me dejaste, tú me buscaste en el plazo Sin saber, ay, que me había dejado Tonto el corazón Ese que una vez yo te entregué Seguimos, seguimos, seguimos Bueno, yo les voy a ser sincero Que hay que cantar Uno más viejito que ese ¿Sabe cuál es? Uno más viejito Del maestro Luis Tower Cuando usted diga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!